hola soy jose martínez hola soy ronald hernández y aquí va este challenge relámpago relámpago manpago relámpago 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 no sabes ni papa no sabes ni papa ni papa no sabes ni papa no sabes ni papa heredero heredero qué grande está ojo sojo ojo ojo dadle ah que grande pana pana la gente de corozo Algo del Corozo, ¿verdad? Algo del Corozo La gente del Corozo Dile o no La gente del Corozo La gente del Corozo Ahí, de grande Bota Bota Atlanta ¿Ah? Atlanta ¿Ah? Atlanta Ponte las pilas Ponte las pilas Tú, ponte las pilas Uñimugre 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 Estoy muy vivo Estoy muy vivo Chévere ¿Ah? Chévere Chévere Ya va, ya va I speak English Aspirina No I speak English 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 Ay, ¿qué te habla? I speak English ¡Claro! A ver, pa Ya, ya sé cuál es El combate ¿Ah? El combate El combate El combate Ah Salto Ángel Salto Ángel Salto Ángel Salto Ángel Marieta 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 No estoy hablando bien No es mi culpa Que no tengo un poquito en el cerebro Hallazgo 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 Y ahora ¿Y ahora? ¿Ya? Esa es un gran desafío.